Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y dar me gusta para apoyarnos. Estamos aquí con una nueva noticia. Felices noticias de Sila y Alil que harán felices a los fanáticos. Alil y Sila viven su amor. Para obtener información detallada sobre el tema, le recomendamos ver nuestro vídeo hasta el final. Los detalles sobre el tema son muy emocionantes. Hemos recibido la noticia de que Sila y Alil se han reconciliado. Algunos tabloides premiados publican la noticia de que un día hicieron las paces y al día siguiente lo niegan. Pero un periodista dijo la verdad en Twitter. Dijo que estaba reconciliado. Y luego no lo negó. Todavía está detrás de su palabra. Por supuesto, Alil y Sila no harán declaraciones cuando se reconcilien, ya que no dijeron que se separaron. A medida que sigan llegando noticias de Slal, lo mantendremos informado. Queridos amigos, sobre nuestro vídeo. No olvides compartir tus pensamientos con nosotros. Adiós. 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 Adiós.